Una excelente noticia para los amantes de los animales y sobre todo para los mismos animalitos. Este jueves la Comisión de Medio Ambiente aprobó la iniciativa popular de norma 1650 que refiere a la campaña No son muebles. Esta plantea en su primer inciso que los animales no humanos sean incorporados como seres sintientes, lo que fue aprobado con 18 votos a favor y solo una abstención. Mientras que el segundo inciso hace mención a la creación de un organismo que vele por su protección, lo que fue aprobado con 11 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. De esta forma ahora la iniciativa pasa a ser discutida en el Pleno con un gran avance para el cuidado y bienestar animal. Con el retorno presencial a las aulas se vienen grandes cambios debido a la pandemia, como el distanciamiento físico, aforos y modalidades, entre otras medidas, a la que se suma decirle adiós a los uniformes escolares. Así fue anunciado por el alcalde de Calama, explicando que desde este 2 de marzo no se exigirá el uso de uniforme escolar en los distintos establecimientos municipales. Esto considerando que muchas familias han perdido su trabajo durante la pandemia, enfrentando complicadas situaciones producto de la crisis económica e incluso lamentando la pérdida de integrantes de la familia, por lo que la medida llega a ayudar a los vecinos y vecinas más afectadas. Esta y otras iniciativas como la realización de test de antígeno en los profesores están pensadas para el regreso a clases seguro y libre de riesgos. Una imagen vale más que mil palabras y así lo demostró el lanzamiento de la nueva camiseta de Cobreloa, que llegó a ilusionar a la fanaticada con una emotiva presentación. Con su respectivo color anaranjado, la camiseta que vista a los locales los acompañará en el primer encuentro donde el equipo loíno se enfrentará a San Luis el próximo 16 de febrero. Cabe recordar que el partido se jugará sin público debido a los cambios en las fases del plan paso a paso, medida que se mantendrán mientras las condiciones sanitarias lo ameriten. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y se espera seguir avanzando positivamente para los próximos encuentros, que durante febrero continúa con el duelo contra la Universidad de Concepción el 24, un nuevo plus que se suma a la garra de los zorros del desierto.